Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy vamos a hablar de algunos de mis personajes favoritos. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana vamos a hablar de algunos de mis personajes favoritos y es que estoy leyendo ahora La Huella del Infierno, que es la segunda parte de La Novena Casa y si hay algo que me está gustando muchísimo de la novela es la construcción de personajes y cómo están armados los personajes y cómo la autora se preocupa por contarnos la historia de cada uno de los personajes. Esta novela está escrita por Leigh Bardugo y la verdad es que considero que la autora hace siempre un trabajo muy bueno construyendo a personajes y esta novela me ha recordado un poco eso que me gusta tanto encontrar en los libros que son buenos personajes y personajes bien construidos y personajes sólidos porque ya lo he dicho muchas veces, puedo perdonarle a la trama algunas cosas, puedo perdonar que se me quede algún cabo suelto, pero lo que no puedo perdonar es que los personajes sean planos, que no tengan profundidad, que no tengan una historia detrás, que la autora o la autora no se preocupe de contarnos su historia y no solamente de los personajes principales, sino también de esos secundarios que orbitan alrededor de los protagonistas. Entonces, como esta novela que me estoy leyendo ahora tiene unos personajes tan maravillosos, pues me ha dado la idea porque es verdad que llevo ya aquí un montón de años con el canal y creo que nunca os había hablado, aunque, a ver, no van a ser ninguna sorpresa muchos de ellos, pero nunca os había hablado de algunos de mis personajes favoritos. A mí sí hay un personaje que me define como lectora y no va a ser una sorpresa para nadie, es Lisbeth Zalander de la trilogía Millennium. Ella le da nombre a este canal y para mí es uno de los personajes más deslumbrantes que me he encontrado yo en cualquier novela de cualquier género. Es que me gusta muchísimo, independientemente de su aspecto, que la verdad era algo muy novedoso, era algo muy diferente, era algo distinto a lo que habíamos visto, esos tatuajes, esa ropa negra, toda su historia y cómo está creada y cómo está montada a través de la cabeza del escritor. Es que es deslumbrante, tiene un pasado muy interesante, cómo eso le ha repercutido en su vida, cómo desde niña es una mujer que ha tenido que lidiar con la violencia. Me gusta mucho cómo ella retrata, ese personaje retrata esa violencia de los hombres contra las mujeres y cómo ella reacciona a todo eso y cómo se revela con más violencia, puede ser reprobable o es verdad que es un personaje que me gusta mucho porque tiene quizás una moral muy reprobable y es un personaje que no está hecho tampoco para gustar porque es verdad que tiene comportamientos que son muy reprobables y cómo ella reacciona a esa violencia que ha tenido que sufrir durante toda su vida con más violencia y como dando un golpe aún más fuerte. Es inteligente, no es nada simpática y no es nada agradable en ninguno de los libros, pero la verdad es que me encanta a mí, me robó el corazón completamente y creo que las películas que adaptan a los libros la han reflejado maravillosamente bien. Otro personaje que me define completamente como lectora es Josephine March. Yo creo que todos los lectores que alguna vez hayan soñado con escribir un libro se ven identificados en este personaje. Era de cajón, pero es que qué hermana March tan maravillosa. Todas las hermanas March son sensacionales y su madre también, pero es que Josephine es que te tiene que robar el corazón porque es intrépida, es una mujer adelantada a su tiempo, es una lectora que sueña con escribir, un amante de sus hermanas, es un personaje tan bonito, tan bien construido, tan bien hecho que es que es imposible que no traspase el papel y te llega al corazón. A mí es un personaje que me encanta, me encanta no solamente en el libro, me encantan todas sus adaptaciones cinematográficas, principalmente en esta de los años 90 que lo interpretó Winona Ryder y yo es que de verdad, es que me encanta. Ya nada más por el momento es en el que se corta el pelo, para no pedirle el dinero del billete del tren a su tía, ya nada más por eso ya merece un lugar privilegiado en mi corazón, me encanta, es que me encanta, me parece maravillosísima. Yéndonos ahora un poco a Leigh Bardugo, que es un poco con lo que os he abierto el libro, me gustaría hablaros de Alex Stern, Galaxy Stern, la protagonista de La novena casa y La huella del infierno, que es su segunda parte, que es mi lectura actual. ¿Qué me gusta este personaje? ¿Qué bien hecho está? En general, todos los personajes de la novela están muy bien construidos, pero es que ella brilla con luz propia. Y Bardugo tiene algo que me gusta mucho y es que en algún momento de la novela se va a parar y te va a contar por qué ella es así, te va a contar su historia, te va a contar su pasado y esos capítulos en los que se detiene a contarnos su infancia, su adolescencia, por qué es así, qué le pasa, cómo es la relación con su madre, es que me parece una maravilla. Es que me parece absolutamente una maravilla. Es un personaje absolutamente redondo. Para mí es un poco como si metieras en una coctelera a Lisbeth Salander y a Klaus, de la serie de Umbrella Academy, que es el personaje este que ve a los muertos y eso. Pues para mí es como si metes en una coctelera esos dos personajes y te sale la protagonista de esta novela. Me gustó muchísimo su desarrollo en el primer libro y me está gustando muchísimo el desarrollo de esta protagonista en el segundo. Y de verdad, es que me ha robado completamente el corazón. Tiene todo un pasado detrás, tiene muchos problemas en sus espaldas, tiene que resolver muchos misterios, pero me gusta mucho además porque es una protagonista que de vez en cuando no toma las mejores decisiones y esos protagonistas hacen muy interesantes a los libros, porque además son muy reales. ¿Quién toma las decisiones correctas todos los días de su vida? Pues nadie. Pero esta prota muchas veces dices tú, pero no hagas eso. Pero ella lo hace y eso hace que la novela sea mucho más interesante. Es un personaje fantastiquísimamente bien construido. A mí ese libro me encantó. La segunda parte que me estoy leyendo ahora me está encantando. Ya os hablaré de él y de verdad os lo recomiendo muchísimo. Otro que tengo por aquí y siendo hoy el Día del Padre, pues me ha venido a la cabeza, es Atticus. Todos los personajes de Mataron Ruiseñor son geniales, porque todos los personajes de Mataron Ruiseñor son geniales, pero Atticus es... ¡Qué maravilla! Qué maravilla de personaje, qué bien creado, qué ideal de moralidad, de justicia, tan maravilloso. Es que también me gusta mucho porque es un personaje muy imperfecto, aunque la autora pretende. Es verdad que es eso, es un ideal de moralidad, de lo que hay que hacer bien, de qué en esta vida hay que hacer las cosas bien, y tienes que creer en lo que hace. Pero también es verdad que cuando lo ves educando a sus hijos, cuando lo ves hablando con ellos, tiene momentos muy de padre imperfecto. Y la verdad es que a mí Atticus es un personaje que me robó el corazón en su momento. Ya sabéis mi historia con Mataron Ruiseñor, y si no la sabéis, os dejaré por aquí un vídeo que hice hace un montón hablando de la peli y del libro. Y yo descubrí a Atticus a través de la película. Me encantaba ver, porque ya lo he dicho muchas veces, que Mataron Ruiseñor, da igual el momento de tu vida en el que lo leas, vas a sacar una enseñanza. Entonces, cuando yo de niña vi Mataron Ruiseñor, me quedé un poco con lo que era la relación de Atticus con sus hijos, y cómo se comportaba con ellos, y tal. Pero luego después con los años, cuando fui haciéndome adulta, y fui descubriendo otras facetas y otros temas, y fui más consciente de los temas de los que habla, tanto el libro como su adaptación, me fascinaba en otros muchos ámbitos, esas escenas en las que está en el juzgado, cómo trabaja por la igualdad, pese a lo que digan en el pueblo, cómo procura inculcarles a sus hijos que deben ser justos, que deben respetar a todos. Creo que es un personaje absolutísimamente redondo, y absolutísimamente inolvidable. Otro personaje que me gusta muchísimo, y que me robó el corazón, y que creo que es lo mejor de la novela en la que aparece, es Harón, de tan poca vida. Es que mencionaroslo, y os lo juro de verdad que se me ponen los pelos de punta, qué cosa más bonita, de nuevo, qué padre tan imperfecto, qué padre tan padre, qué reflexiones más maravillosas sobre la paternidad, y sobre lo que es ser padre, y sobre lo difícil que es tener hijos. Qué bonito. Es que, ya sabes que tan poca vida es una novela que a mí me gustó mucho, que para mí tiene sus peros, pero que lo que me gustó me encantó. Y para mí el personaje de Harón es que va mucho más allá de los cuatro protagonistas de la novela. Qué cosa más bonita, qué reflexión tan maravillosa, sobre el trabajo de ser padre, qué ternura, qué, no sé, es que, es que yo la autora, cada vez que usa la voz de él, es, es como, es que quieres abrazarle, quieres estar con él, quieres acompañarle, es tan real. Una de las pegas que le ponía, le he puesto yo siempre a tan poca vida, es que, los personajes algunas veces no me parecen reales, no, porque les pasan tantas cosas malas, se, se, se le da tantas vueltas a la tortilla de la tristeza, que muchas veces es como, es que esto no puede ser, pero con Harón no me pasa, porque me parece que, es que casi lo puedo tocar, es, para mí es un personaje deslumbrante, os lo digo de verdad, es que no se me ha ido de la cabeza, es que me ha hecho llorar, ese personaje me hizo llorar, como ninguno, en toda mi vida como lectora, porque yo no lloro con los libros, y lo que ese hombre me hizo llorar, en las últimas páginas de la novela, eso no lo sabe nadie, era más que yo, qué manera de llorar, qué personaje tan maravilloso, y es que la novela entera merece la pena, pero es que solamente por ese personaje, ya merece la pena. Y ya por último, me gustaría hablaros de la novela Mr. Mercedes, ya lo he dicho muchas veces, fue mi libro favorito del año pasado, me pareció un pedazo de thriller, me encantó, y creo que si hay algo deslumbrante en esta novela, es la construcción de personajes. Por un lado tenemos a Mr. Mercedes, para mí mis dos favoritos, aquí hay dos, son por un lado Mr. Mercedes, que creo que es todos los capítulos en los que Stephen King se para y te cuenta de dónde viene, cómo era la relación con su madre, cómo era la relación con su familia, y te justifica, bueno, te justifica de alguna manera, sienta las bases de cómo es el personaje en la actualidad. Me parecen maravillosas, se parece un poco a lo que hace Bardugo con Galaxy Esther en su novela, se para, se toma su tiempo, dedica unos cuantos capítulos a contarnos la historia de su villano, de su personaje principal, y es increíble, te pones los pelos de punta, da miedo en algunos momentos, y para mí es lo mejor que tiene la novela, la construcción de personajes. Y en el otro lado tenemos a Holly, ese personaje maravillosísimo, que merece una novela para ella sola, que llegue en algún momento, porque qué personaje tan genial. Cómo aparece en el primer libro, como una chica que vive bajo el ala de su madre, dominada por ella, que no la deja ser nada, con ciertos problemas para relacionarse con las personas, y cómo a través de los libros y a través de las páginas va liberándose de su caparazón, y va evolucionando de maneras sorprendentes, y cómo cuando termina la trilogía, es un personaje completamente diferente al que encontrasteis en el primer libro. Es adorable, es inteligente, es una detective genialísima, y es que en general todos los personajes están muy bien, pero para mí estos dos es que brillan con luz propia. Y ya os digo, es que Holly es una muerte, la quieres llevar a tu casa, y adoptarla como amiga, y quererla muchísimo, y cuidarla, y ya os digo, ese arco evolutivo de cómo empieza, a cómo termina la trilogía, me parece absolutamente sensacional, y ojalá la podamos disfrutar en más libros, porque la verdad es todo un personajazo. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo, un besito, y adiós.